LARGO PROGRAMO MÚSICA 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 LARGO PROGRAMO LARGO PROGRAMO MÚSICA 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 Y un día un con la otra patata La rocola musical La rocola musical La rocola musical La rocola musical El reparto de Chepi, el reparto de Chepi Siempre tenemos la pena De manos amarró El reparto de Chepi El reparto de Chepi Suelta, suelta, suelta El reparto de Chepi Suelta, suelta El reparto de Chepi Suelta, suelta El reparto de Chepi El reparto de Chepi El reparto de suerte, suelta que suelta El reparto de suerte, suelta que suelta Sonando fuerte, la rocola musical El reparto de suerte, suelta que suelta La rocola musical La rocola musical El propio malandito El propio malandito El propio malandito ¡Gracias por ver! 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 musical la propia guitarrita 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 Uy, 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 te mata Uy Uy La la broca y la linda Uy, 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 te mata Uy, te mata, uy, que gata ¡Gracias! ¡Gracias! Sonando fuerte, la rocola musical ¡Gracias! 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 La rocola musical ¡Gracias! 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 la lám memorial sonando fuerte Server Rocko la música. 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 ¡El mazúca es perucao! ¡Un puro perro vestido! ¡Un puro perro vestido! Ma... Susan ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡El mazúca es perucao! ¡El mazúca es perucao! ¡El mazúca es perucao! ¡El mazúca es perucao! ¡Ay, sí, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 La Rocola Musical La Rocola Musical La Rocola Musical La Pidra René La Rocola Musical 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 ¡Gracias! 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 Atalán los golpes, somos fulgo No vengan a bailar, no vengan a bailar Atena, atalá, atalá Atalán los golpes, somos fulgo Tóngase Atalán, atalán, atalá Samos culsos ¡ téטpeot! ¡Téralo, coffee! ¡Samos culsos! ¡P Fantomруд duro desóstale! ¡ m. ¡ F r r r r La guitarra del pulpo ¿Cuánto efecto tiene? La guitarra del pulpo La guitarra del pulpo ¿Cuánto efecto tiene? ¿Cuánto efecto tiene? La guitarra del pulpo La guitarra del pulpo ¿Cuánto efecto tiene? La guitarra del pulpo ¿Cuánto efecto tiene? La guitarra del pulpo 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 ¡Li Panto Perreo! 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 Sonando fuerte, la rocola musical.